En la cordillera Ahora sí, sé que sí, que no quiero olvidar A la santa y la espalosa, a la misma veledosa Ahora sí, tú, ahora no, pido tus ojos y adiós a Dios Ahora sí, tú, ahora no, pido tus ojos y adiós a Dios Río Caudaloso, déjame pasar Que con lachas de acero que sí, que no, te quieren matar Río Caudaloso, déjame pasar Que con lachas de acero que sí, que no, te quieren matar A la santa y la espalosa, a la misma veledosa Ahora sí, tú, ahora no, pido tus ojos y adiós a Dios Ahora sí, tú, ahora no, pido tus ojos y adiós a Dios Río Caudaloso, déjame pasar Que con lachas de acero que sí, que no, a la policía Río Caudaloso, déjame pasar Que con lachas de acero que sí, que no, a la policía A la santa y la espalosa, a la misma veledosa Ahora sí, tú, ahora no, pido tus ojos y adiós a Dios Ahora sí, tú, ahora no, pido tus ojos y adiós a Dios Río Caudaloso, déjame pasar